Se le acabaron las excusas. El alcalde de Vigo no pagará las expropiaciones de los terrenos para la Ciudad de la Justicia. Así de claro lo ha dicho Abel Caballero después de varios años de titubeos, de acercamientos y de distanciamientos con la Junta. El regidor considera que ese proyecto y la inversión que implica es competencia de la Junta de Galicia y no del Consejo. Según declara, los ayuntamientos de España nunca más van a financiar competencias impropias si no reciben los recursos de las comunidades autónomas. Además ha apuntado tras reunirse en las últimas horas con alcaldes de varias ciudades españolas que no hay precedentes de ayuntamientos que compren terrenos para posteriormente cederlos a los gobiernos autonómicos. Los periodistas le han preguntado si tomará la misma decisión con los terrenos para la construcción de la biblioteca del Estado. Y en ese caso Caballero ha respondido que sí dará los 9 millones de euros que tiene que aportar el Consejo para la expropiación. Lo hará, dice, porque el Estado solo está obligado a levantar bibliotecas nacionales en capitales de provincia y de comunidades autónomas, pero no en ciudades como Vigo.